El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana determinó votar a favor de la firma del proyecto de reforma al régimen de pensiones y jubilaciones. Tras una votación de poco más de dos horas, los sindicalizados votaron el tema en donde expusieron los puntos a favor y en contra de este documento universitario, instruyendo por unanimidad que el dirigente Eduardo Tena signe el documento. Quiero decir que de un total de 100 compañeros que conformamos el Consejo General, 96 que asistieron, los dos no votaron porque no asistieron, votaron en favor de que yo suscriba el documento que tanto ha venido pidiendo la rectoría en los últimos días, en los últimos meses, que es para podernos pagar nuestros salarios, a los cuales tenemos derecho y ya hemos devengado del mes de diciembre, más las ayudas sindicales que se nos adeudan también, nuestras despensas en especie. Hemos tomado la decisión, insisto, de un total de 100 gentes, cuatro que no asistieron solamente, quiere decir que de manera unánime, 96 miembros del Consejo General de Representantes, que es el segundo órgano de gobierno de nuestro sindicato, ha votado que yo suscriba el convenio de jubilaciones y pensiones. ¿En qué términos? En los términos que propone la rectoría. Destacó que esto se da luego de que el rector Raúl Cárdenas señalara que estaba por vencer el plazo para que el sindicato firmara el documento. De lo contrario, el recurso se regresaría a la federación y los pagos seguirían sin llegar a los trabajadores. Que él ha amenazado o ha dicho o ha informado que teníamos hasta el día 31 de marzo para poder nosotros tener acceso a estos salarios y que si no aceptábamos al 31 de marzo, ese recurso sería devuelto a la federación, así lo ha venido él mencionando. Entonces estamos a tiempo para que programemos los pagos que nos adeudan. El sindicato no pierde, el sindicato se mantiene unido, el sindicato se fortalece y sobre todo protege su contrato colectivo de trabajo que para cualquier suemista, desde el menos interesado hasta su servidor, nuestro contrato colectivo de trabajo lo es todo. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.